Y el próximo Buenas Tardes tiene que ser muy cordial, porque es para alguien de la casa. Silvina Moschini, experta en tecnología. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes para ti, Camilo. ¿Cuál es la buena noticia de Facebook para la gente que lo usa? Que para los fanáticos de Facebook, ahora aunque tengan muy poquita conexión a Internet, o no tengan conexión a Internet, van a poder seguir viendo las noticias. Y esto lo hace Facebook a través de una tecnología que está probando, que permite que las noticias que se han descargado cuando tenía mejor conexión y que son relevantes para lo que el usuario quiere ver, puedan descargarse aún cuando tenga conexión casi nula o prácticamente inexistente. ¿Cuánta gente, quiénes se benefician de una medida como esta? Bueno, la gente como yo, que pasa mucho tiempo viajando en el avión, o aquellos que se trasladan mucho también por el subte, por supuesto. Pero también una cosa importante es la gente que usa conexión en 2G, que es la gran mayoría de la gente en el mundo. Pues no todos tenemos la suerte de tener conexión 4G como aquí en Estados Unidos. Es verdad, es verdad. Próximo tema, la aplicación de la polémica en Estados Unidos. ¿Qué hace y por qué es tan polémica? Camilo, es una aplicación muy controvertida porque se ha hecho muy popular en las escuelas, pero por la razón equivocada. Se llama After School y lo que permite es que los estudiantes de la escuela, de lo que sería el High School, de la escuela primaria, puedan postear y crear foros de discusión sin la supervisión de los adultos y de manera anónima. El problema no es que puedan postear y hacer foros de discusión, el problema es que se está usando para hacer amenazas y por supuesto también algo que es muy poco deseado y muy temido por los papás es que sus hijos sean víctimas de bullying. Así que esta aplicación que podría tener un mejor uso la están usando para una función muy, muy poco deseada y esperada, que es como para poder hacer amenazas. ¿Pero qué ganas de jorobar la pita con la tecnología, Silvina? ¿Cuánta gente rara hay haciendo cosas feas con la tecnología? Una pregunta personal, ¿qué tú harías con ese tipo de aplicación si estuvieras en el gobierno? ¿Tú la cancelarías? ¿La censurarías? Yo le cambiaría el enfoque que están dando. Permitiría que estén los papás y también vetaría el contenido. Es decir, utilizaría la tecnología para poder detectar, en el caso de los posteos, a gente que pueda estar necesitando ayuda, pero también, por supuesto, identificar a aquellos que lo usan para hacer amenazas o para hacer bullying. Así que la tecnología es buena, depende de cómo se la use. Sí, señor. Sí, señor. Como el amor, como los abrazos. Son buenos, depende de quién te lo dé. Silvina, ¿está lloviendo en Manhattan esta noche? Camilo, se viene un veranito aquí en Manhattan. Está fabuloso el clima. Casi, casi mejor que en Miami. Pues aquí también, ¿eh? Estamos en invierno y hay casi, casi 30 grados centígrados. Yo estoy nervioso porque cuando el invierno diga, aquí estoy, va a haber que correr. Silvina, un abrazo. Otro para ti. Feliz fin de semana.